Un equipo de la Universidad del Magdalena llegó hasta el corregimiento de San Pedro del municipio de Ciénaga, enclavado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, para participar en el Festival de la Cosecha. Este es un evento que hemos programado para retomar nuestras tradiciones cafeteras, para exaltar nuestra cultura campesina y hacerle un reconocimiento al producto insignia de nuestra economía. Pues eso les ha ayudado bastante, hay bastantes cafecultores que incluso tienen sus propias marcas de café y eso hace que le den un reconocimiento más a la Sierra Nevada de Santa Marta. Hace presencia la Universidad del Magdalena en todos los rincones de nuestra región del Magdalena para que todos aquellos que quieran seguir sus estudios profesionales puedan ingresar a nuestra universidad. La Alma Mater atendió la invitación de la comunidad de San Pedro de la Sierra e hizo presencia con la oferta académica y de servicios de la Facultad de Ciencias de la Educación y del consultorio jurídico y centro de conciliación. Llegué aquí a la institución donde se llegó a la invitación al programa de la Universidad del Magdalena, me acerqué a la mesa y vi todo lo que, este programa de la universidad, leí todo y me interesaría pues ingresar a la Universidad del Magdalena y todas las oportunidades que nos dan. La Universidad del Magdalena y el consultorio jurídico siempre estará presto a prestar los servicios a toda la población del departamento del Magdalena. De vital importancia para los chicos, sobre todo para los jóvenes que están a punto de graduarse, poder tener el contacto directo con la universidad, poder informarse qué carreras profesionales puede ofrecerle la universidad y qué opciones tienen ellos para poder mejorar su desarrollo personal y desarrollo profesional. Que la gente sepa que tiene muchas oportunidades y que podemos seguir en nuestra tierra cultivando nuestro café, sacando emprendimientos sostenibles, pero además formándonos para hacer cada día mejores. Unimagdalena sigue aproximándose a los territorios, permitiendo que las comunidades accedan a los servicios institucionales como un firme compromiso consignado en el Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030. Universidad del Magdalena, aún más influyente e innovadora.